¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Claro, porque estamos en un sector con muchísimo movimiento. Estamos en el Camino Rinconada con Cuatro Poniente. Un lugar que fue protagonista durante la jornada del día de ayer por el cansancio de los vecinos nuevamente en materia de seguridad. No tan solo por robos, asaltos que han ocurrido en el sector, sino que también por otros hechos vinculados a agresiones encabezados por personas incluso que se encuentran en situación de calle. Miren, vamos a mostrar porque estamos justamente en el sector de Cuatro Poniente con el Camino Rinconada. Lo que estamos viendo son los vestigios de lo que conllevó esta manifestación de vecinos. Justamente que comenzaron a generar barricadas en el lugar ya cansado de los hechos de violencia, hechos vinculados a delincuencia, incluso a personas quienes ya incluso tienen hasta identificadas y vinculadas estos delitos. Algo que puede ser hasta catalogado como anecdótico, Rodrigo, es que en el instante en el cual los vecinos estaban realizando esta manifestación comenzó un operativo policial por parte personal de Carabenos en el sector. Pasaron por esta manifestación. Estaban en operativo por una persecución del robo de un vehículo que habría avanzado ya varios kilómetros. Estamos acá con varios vecinos de la comuna de Maipú. Algunos han querido salir en cámara, otros prefieren abstenerse por cuestiones de seguridad y por supuesto respetamos también su decisión. Pero estamos aquí con la señora Corina, que es justamente una de las que ha querido hablar, una de las que ha querido conversar con nosotros, comentándonos una situación que es preocupante y que de hecho ayer ya fue una gota que realizó el vaso y finalmente decidieron salir a manifestarse. La señora Corina, cuéntanos, ¿qué fue finalmente lo que conllevó a esta manifestación? Primero que nada, muy buenas tardes. Que nada, gracias por estar acá presente, por darnos su apoyo. Para nosotros es muy importante que medios como ustedes se hagan presente porque nosotros ya estamos sobrepasados con el tema de la delincuencia, la inseguridad, el peligro que tenemos todos. Aquí este punto Cuatro Poniente Vicaría, o sea, perdón, Cuatro Poniente Rinconada es un tema muy conocido a nivel, no solamente de municipalidad, caraynero, gobierno regional, todo está en antecedentes. Pero lamentablemente no tenemos el apoyo que realmente queremos y necesitamos para ver la seguridad de nuestros vecinos. Acá han asado, asalto, droga, prostitución, muchos vecinos han presentado las denuncias, pero más allá no pasa, entonces nos vemos en la obligación de recurrir a esto, de presentarnos, manifestarnos, de alguna forma hoy día, anoche nos manifestamos, hoy día vamos a seguir en la noche manifestándolo con pancarta e invitamos incluso a todos los vecinos que se acerquen y vengan acá para hacer una forma de pedir más ayuda, que vayan a merecer de nosotros por la inseguridad y el miedo. Muchos vecinos hoy no están acá presentes porque tienen miedo de todo esto, tienen miedo de que la mujer que asalta, que ya tiene nombre, dirección y todo, con todo su grupo, que se ganan acá en Cuatro Poniente con Rinconada a limpiar vidrio, a asaltar a la gente, ya tiene miedo la gente. Entonces nosotros necesitamos apoyo, necesitamos que alguien nos venga a colaborar, que nos vengan a ayudar. Ese es mi gran apoyo. Las personas están identificadas, saben quiénes son, saben que operan, es un punto donde ellos actúan con muchísima violencia. Carabineros sabe perfectamente, la comisaría de la 52 sabe perfectamente quiénes son las gente que se ganan acá en Rinconada. Entonces, si ellos no tienen la autoridad para llevárselo, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Que nosotros los vecinos hagamos oídos sordos y topemos la justicia por las manos? Yo creo que no. Porque al final, ellos van a ser víctimas. Y nosotros, ¿cómo? A la cárcel. Es que es injusto, es al revés. Acá tenemos varios vecinos, tenemos vecinas que han sido asaltadas. Y aquí están. Así que para nosotros, ojalá, que esto nos pueda ayudar en algún momento a escucharnos y a apoyarnos en la necesidad que nosotros queremos. Rodrigo, te comentaba también que mientras se realizó esta manifestación con barricada, todo muy pacífico por parte de los vecinos, solicitando mayor apoyo, una solución ya de por medio de estas personas, ocurrió una persecución que también termina aquí en la cercanía. Estamos aquí conscientes que también se acercó, también es testigo de esta situación, de esta persona que ya tiene identificada una situación que, por supuesto, también los tiene bastante casados, como lo escuchamos en la señora Corina. Sí, porque aquí estábamos todos pendientes de las protestas de las vecinas y nos acercamos a nuestro punto de reciclaje que tenemos en la Vía del Sol y pasó un auto gris soplado. Tres carabineros, llegó Ratti, llegó el Gope, estaba el helicóptero, estábamos todos los vecinos asustados, no sabían qué estaba pasando, aparte de la protesta. Y llegaron al lugar del campamento donde dejaron botado el jeep por venir con bandera chilena. Y una vecina nos avisa que es de su amigo, que él estaba haciendo un seguimiento por GPS de la playa a la Vía del Sol. Y ahí terminó el helicóptero, igual estaban todos los vecinos asustados porque no sabían si los tipos habían arrancado, dónde estaban dando vueltas, en Jardín de Santa María, si estaban disparando. Entonces se estaban llevando anoche a cabo dos situaciones de la delincuencia. O sea, finalmente vecinos reclamando por delincuencia y a la vez se encuentran con un procedimiento policial. Sí, justo estábamos con otra vecina en el otro punto donde vimos la persecución. Entonces anoche fue fuerte aquí, tuvimos mucha, fuerte la delincuencia. Y el alcalde Julio... Estaban los vecinos asustados, todos salieron de sus casas, se escucharon los disparos, muchos enviaron videos por los WhatsApp. Y aquí los vecinos de acá se pudieron comunicar con nosotros y a ver qué estaba pasando. O sea, ese es el problema. Han podido... O sea, bueno, han tenido una crítica ustedes hacia personal de Carabineros, pero conversaciones con el municipio sobre, por ejemplo, esta esquina o sobre otros lugares en materia de seguridad. ¿Han podido conversar también con las autoridades locales? Sí, hemos hecho las denuncias, los reclamos, con fotos, con videos. Hemos hecho todos los protocolos, así que, como dice la vecina, pero que falta apoyo de la autoridad. Leyes más duras, eso es lo que falta. Tenemos identificado todo, pero ¿qué más quieren? Si las pruebas ya están. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahora con los vecinos, porque ellos se están manifestando, porque es la única forma de desahogo. Imagínate, las víctimas aquí no están. Todos reconocemos a los personajes, pero ¿qué más tenemos que pedir al alcalde, a Carabineros, que nos puedan ayudar a nosotros con vecinos? Porque esto no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Pero Corina, vuelvo a consultarle. Hoy día van a continuar manifestándose. Sí, hoy nuevamente nos vamos a reunir. Perdón. Hoy nuevamente nos vamos a reunir. Hoy, invitamos a toda la gente, y ojalá que venga algún canal de televisión. Ustedes también nos invitamos a que vengan y se hagan partícipes de las necesidades que nosotros tenemos. Hoy día nuevamente nos vamos a reunir acá. Hoy día vamos a venir con pancarta, con pito, para hacer bulla y hacer gestión, presión, para que nos tomen en cuenta. La municipalidad está en conocimiento de esto. El alcalde está en conocimiento, porque es más, nosotros del tiempo que llevamos con esta problemática, nosotros como juntas de vecinos, tanto de jardín, de dos juntas de vecinos, cerramos las plazas de los costados, para evitar, porque esto era un campo de prostitución y drogas, por si acaso. Esto ya no es de ahora, sino que viene un proceso largo. Entonces, cerramos ambos plazas, y ahora los tipos, las mujeres, se ganan aquí en el Bandejón. Entonces, necesitamos más apoyo. Y hoy día, como les digo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo, metiendo bulla, insistiendo para que nos vengan a ayudar. ¿Ustedes, yo quiero decir algo? Para finalizar, van a hacer las manifestaciones, van a concentrarse nuevamente aquí en el sector de 4 Poniente. Vamos a seguir conversando con los vecinos, Rodrigo, porque hay más denuncias, hay más quejas, y por supuesto, hay una preocupación bastante grande por lo que es la seguridad en una comuna, que lamentablemente es su protagonista durante el último tiempo. Fíjense que yo soy partidario de estas manifestaciones pacíficas de la gente. Yo soy muy partidario de esto. A mí no me gustan las ciudadanías, las comunas, los pueblos. Sí, 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 y seguir por un propio camino. Yo creo que estas manifestaciones... Gaby, capaz que esté interrumpiendo a la señora, tú me marcas. Bueno, bueno, están conversando personalmente. A mí me parece que esto es muy sano, es muy sano, sin violencia, sin... Ustedes saben, separen las cosas. Pero a mí me importa que en un país democrático la gente pueda manifestarse respecto a lo que sucede en sus comunas. Y este es un buen ejercicio también para que algunas personas puedan comprender que este no es un tema que estemos nosotros poniendo todo el día sobre la mesa. Le vamos a dar a delincuencia, a delincuencia, a delincuencia, por el rating, por el rating, por el rating. Este noticiero lo ven con los temas que usted ponga sobre la mesa porque esta comunidad es muy grande y está independientemente de esto. Si el tema es esto, nosotros vamos a estar ahí. Si el tema era la deliquidación de ropa, nosotros vamos a estar ahí. Si el tema era el cerdo, el pollo, vamos a estar ahí. A nosotros no nos importa. No es que tengamos una agenda con una mochila cargada. Vamos a darle con todo a la delincuencia porque hay que irse contra las autoridades. Cero. ¿Quién cree que nos juntamos acá y hay una planificación en la mañana para decir, vamos con esto? Cero. Esto es por una niña que asesinaron de 10 años que se llama Agustina. Y esta manifestación, o porque ustedes nos llamaron y nosotros estamos ahí con Julio. Lepe agarró el tema y estamos ahí. ¿Por qué? Porque esta es la demostración que ustedes quieren ser escuchados. Eso es. Y nosotros tenemos una obligación como medio de comunicación también. Demostrar esto. Y en democracia se pueden manifestar. Yo apoyo 100% a esta manifestación pacífica pidiendo ayuda y pidiendo seguridad.